buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis se vale muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor que le estoy dando a los vídeos gente con se conseguimos iba a decir seguimos en todo lo harto ran número 3 después de pillar 20.000 millones de caos para nada vengo de futuro vaya cómo se consiguen las monedas dobladas no me acuerdo búscalo en mi canal de youtube búscalo en mi canal de youtube y 40 mapas para no perdernos chavales así empezamos de bien que te salió no me acuerdo ya de verdad dos salvatios dos salvatios 7 y un y un de main por ahí primera sala gente y así y así vamos en todo lo harto ya tienes los tres archivos completados ya tengo ya tengo desde hace ya años los tres archivos operista la win streak no me acuerdo guatijo hará el epifany cuando estén todos desbloqueados no lo sé no me acuerdo sí es un hiperistex sí sí no vea el inicio no vea el inicio no vea el inicio Si, hace menos daño. Hace menos daño. No es mínimo, vamos. Tengo por lo menos 10 o 11 por ahí. Yo que sé, tío. Buah. Buah. Valente sala, eh. Buah. 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 Ha visto cómo cambia, ¿no, tío? De repente termina una run, empieza otra y a la primera sala, ¡pum! Hitazo, ¿eh? Buenas tardes, sí, tío. Sí. Sitio para todos, chavales. El 13 de win por cada run que gano. Buah. Pues cada run que gano. Si hoy me quedo en 13, mañana pues se sigue en la 14. ¿Cómo anda? Pues un pelín asustadito. Un pelín asustadito, tío. ¡Pum! Un pelín asustadito. Queudirait. Por supuesto. Bien. No. 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 Verá. No. 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 Mi secreta ahí tío. Aquí estaba, aquí está la secreta. A ver si hay suerte y cae Abel. A ver si hay suerte, ¿no? A ver si hay suerte. Si hay suerte, Abel diga, no va a elegir lo que él diga, vamos. Lo que él diga, tío. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte que me pueda tepear. Nada, tío. Ni eso, tío. Es que ni eso, eh. Es una locura, tío. A ver si hay suerte. 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 Voy a ir a la secreta. Vale. A ver si hay suerte. Me está costando sacarme la última marca. Esa como normal. He empezado a usar una breaking. No lo sé. Es que es acostumbrarse a las mecánicas de ese personaje. Es acostumbrarse a las mecánicas de ese personaje para darle el daño. Siempre a Esau. Vete por los caminos alternativos porque en la sala del tesoro salen dos ítems. Y a ir a Ángeles, ¿vale? Nada, intentarlo una y otra vez, hombre. Que ya te va a tocar una run fuerte, tío. O si no, mira en mis vídeos, ¿vale? Mira en mis vídeos y que te guíe algo, que te vea algo de referencia al menos. No sé, es que ya no sé qué hay que decirte. Ya eso es un poquito, un poquito algo más de suerte, ¿no? Uy, dos píldoras. Parálisis. ¡Vámonos! Buenos días, Wad. Buenos días. Muchísimas gracias, hombre. Antorcha. Por esos tres meses, tío. Muchísimas gracias, chavales. Pues no hay crooked penny, ¿no? Bueno, esta vez. No hay crooked penny, tío. Ha sido una pena, chavales. Por lo menos, chavales, hemos conseguido un ítem de daño, que es importante. ¿Vale? Solo pasó a saludar ahí. Tal cual, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien, tío. Vale, va. Buena. Buena. Este libro ya alivia un poco, ¿eh? Este libro ya alivia un poco, tío. Por lo menos, tío, podemos tener aquí escuditos. ¡Ay, ay! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, mosca! El colega. Ahí está. Vámonos. El funcionamiento de este libro hay que usarlo después de limpiar la sala. Cuanto más vision mate, más orbitales o compañeros invocas, ¿vale? Por ejemplo, en las alas dobles, está muy bien. El bicho este que te suelta mucha garrapata, ¿vale? También está muy bien. ¿Vale? Eso es que no te lo has leído. Ahí está. Es que, verdad, es una pregunta algo así. Nunca he entendido muy bien el funcionamiento de este libro. Claro, es que no lo has leído, el libro. Claro. ¿Lo ves? Aquí hay demasiada gente, ¿no? ¿Vale? Aquí hay demasiada gente. Entonces yo mato a todos y le doy, ¿vale? Venga, más daño. Agierro. Doy mucha prioridad a la defensa, tío. Anda. Hijo de puta. Qué sinvergüenza que me salga ese, tío. Qué sinvergüenza que salga ese cabrón. ¿Eh? Por lo menos tenemos daño, tío. Y más con el money, con el money power, ¿eh? Muy, muy valioso, ¿eh? Muy valioso, tío. Claro. Vale. Muy valioso, tío. Vale. Ay, ay Vamos esas monedas, tío Que ya tenemos 10 de daño Y que no está nada mal, ¿eh? Voy a enterar a la tienda Por lo que sea Si sale un more option por casualidad, tío Vamos a pillar esto A ver si en el En el pacto podría salir Uy, y eso también lo quiero, tío Cabe en la madre De verdad, ¿eh? Nada A ver si sale pacto ahora Y lo podemos utilizar bien en el Mr. Me, tío Ok, la verdad es que prefería llevarme el libro, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé El de uno es que también Me mola, sí Va a salir 8, 8 pacto, guati 8 pacto va a salir Sinvergüenza Qué asco, tío Voy a mirar la sala esa que está ahí sola Aburrida La pobre ¡Oh! 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 Ahí se va a quedar el Mr. Me Y nos te ve a pacto Y sale Damocle ¡Oh! ¡Uh! Vale, me voy a llevar el de uno, tío Me voy a llevar el de uno Encima, chavales El siguiente pacto ¿Vale? El siguiente pacto Va a ser 100% ¿Vale? ¿Has visto? Uno nunca sabe Lo que va a pasar, tío Uno nunca no sabe Qué va a pasar En la última sala Que te queda por ver Es una locura Este juego, tío Es una locura Este juego, tío La magia de Lysac Correcto Lo que hace Damocle Es que duplica los pedestales ¿Vale? Duplica los pedestales Amigo Me lo llevo a los dos Venga Así tenemos Tears Ahí Fuerte Dios ¿Cómo ha pagado esta vez El... Cómo he necesitado El pacto, eh, tío ¿Cómo se ha necesitado El pacto esta vez, tío? Es una locura, tío Ahí está Más moneda Venga Claro, es los... Si te pegan Pues tiene ahí Como un contador Imagin... Imagin... Imaginario Que a lo mejor Te cae en dos segundos Como... Como que te cae En cuatro horas, ¿no? Fíjate ¡Grande! ¡Príncipe Zote! Muchísimas gracias, tío Por esa resum, hombre Cinco mesazos, eh Saldrá Zote Anda Mira, mira Quien está aquí Saldrá de nuevo Zote En el... Silkson, chavales Bueno Y con que salga Silson Me vale, ¿no? Es verdad Es verdad Eso es verdad Gracias, chavales Os quiero, tío Dale Strength Para ahora Te protegeo el hueso, ¿sí? Correcto Vámonos Vámonos Me llevo el llame Vamos a tirar los objetos Apretando con el mando R2 Con el mando de Play, ¿vale? Y si es teclao con el control Dejando apretado control Namocle Namocle te mata o que tenga Hall y sí Te mata instantáneo, amigo Ah, mirad, chavales ¿Sabíais esto? Con este trinket Que es una pola... Que es una pola... Roy Abre esto, ¿vale? Sin necesidad de ir al pie, tío Voy al comando, ¿sí? Se viene el final verdadero, ¿eh? A ver, espérate Vale A ver, espérate Espérate, chavales Qué importante Vamos Perdona ese, ¿vale? No te sale nada esa puerta Tiene que seguir avanzando, tío El mando es de Play 5, amigo A ver A ver Chavales, la Joli que es bien, ¿no? Estos huesos... Estos huesos de alrededor Lo que hace es que te protegen De lágrimas y todo eso, ¿vale? Grande, chavales Cozar, muchísimas gracias Por ese pedazo de Prime, tío Valente mierda Mira que llevo Damocle, ¿eh? Pues valente mierda de ítem Que están tocando también, ¿eh? Muchísimas gracias, tío Por el apoyo, chavales Ocho Joli Siempre ocho Ahora sí Es muy bueno el libro Pero lo he tocado ya, ¿no? Ah, no Vale, vale Que me creía Que me creía que lo había Que lo había tocado, tío Que me creía Vámonos, chavales No hay más nada que ver, tío Vale, es una mierda de piso Vale, pues ya está Es lo que hay, tío Uy Pero sí que voy a pillar lo que hay aquí Y tepearme, eh Tú sabes A ver, lo de las cartas es lo mejor Porque puede salir una carta inversa que Te ayude, ¿no? Hola, Golden, ¿qué tal? Bienvenido, tío Vale, espérate, vamos a buscar la calavera marcada Que creo que la encontré, ¿no? ¿Hay un tepe por aquí? Un judgment O una secreta guay, tío Ahí está Muchas gracias por el follow Bienvenido, tío Y muchas gracias por el apoyo en TikTok, chavales Vale, espérate Ojo, Golden Grande Y también mete el Prime Qué grande Mete el follow y el Prime en todo lo harto Vámonos Muchísimas gracias, hombre Muchísimas gracias por el apoyo, chavales, tío Estáis loquísimos De la cabeza, eh Vale Vale, lo que voy a hacer es pillar lo de las cartas Porque a lo mejor sale algo guay, tío Y... ¿Puede ser un Joker? Yo que sé, tío Ocho Joker sé Joker sé, eh Joker sé, tío Vale Vale Espérate Espérate Espera Espera ¿No ¡ самомario reza Espérate Player ρέricht De una Espérate 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 ulfillo Tampoco es que vamos Así, así, ¿eh? O sea, vale Es que estoy, vamos Hola, Dani ¿Qué tal? Un saludito Mira la magic Mira el descuento aquí Bueno, el descuento ya ha salido El cupón Iba a decir A ver Perdona a esa, ¿vale? Vale, más velocidad de disparo Perdona, esa vale Es la mamá, tío Que hay que atender a las madres Atender a las madres siempre Que creo que vienen esta noche O mañana por la noche Que hay un problema del autobús No sé qué Que como está de viaje A ver A ver qué sale esta vez, gente Joker Ahora me sale Joker Ahora me sale Joker Pero claro, yo me quiero llevar A ver Tú sabes Lleva un D1 Esto lo utilizaré aquí Vale Confío Confío, ¿sabes? Nada Confío 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 Uy, espérate Espérate Que no Esto Esto hay que hacerlo aquí El D1 se vale Hay que hacerlo En una sala vacía En una sala vacía Donde haya solamente Un Un pick-up En concreto Lo que queréis buscar Vale Yo por ejemplo Estoy buscando cartas Entonces tengo que ir A una sala en concreto De cartas Si queréis buscar bombas O poner una sala Que sea solamente De bombas Mira Me han aumentado Las tías Se vale Esto es Spoon No Pero es daño ¿Sabes? Es daño Tío Hola ¿Qué tal? Muy bien ¿Tú qué tal, tío? Vale Voy a utilizar El Joker aquí En el TP ¿Vale? Vamos a utilizar el TP Venga Buena Ha sido buena Por lo menos El Rotten Baby Ayuda bastante Tío Ojo Ojito Cuidado Ay Dios Cuanta mierda Ha salido de ahí Ay Dios Cuanta mierda Ha salido de ahí No ha estado nada mal ¿Vale? Aunque me hubiera llevado El gelo también El gelo me lo voy a enfrentar Hombre Hay sitios Para todo el mundo Amigo El gelo me lo voy a llevar Para el boss Que va a ser Que va a ser importante Tío Ay Dios Vale Ahora Ahora vuelvo Ahora vuelvo Voy a llevarme El gelo Para el boss Que va a ser Shungo Ya los he visto Hombre Pero La de vídeo Que todavía Tiene por ver La de vídeo Todavía que tiene Por ver Tío Fíate Habrá vídeo Más de 5.000 vídeos A lo mejor Hemos llegado A los 6.000 vídeos Tío Alguno me queda Alguno Es muy fuerte Es muy fuerte El gelo Tío Más de 6.000 horas Tenemos Tío 6.000 horas Tío Aquí todavía En Steam No tengo Todavía las 6.000 horas Tengo 5.900 y pico Pero entre Play Que le eché Muchas horas en Play Me acuerdo que Me descargué En el plus Que salió El revirce En el plus Hace ya años ¿Vale? Y ahí yo le eché Unas 500 Y ahora Otra vez Hemos jugado En Repentance Unas 200 300 y pico No me acuerdo Ya sabes Entonces 6.000 y pico Perfectamente ¿Qué haces? Eso Que sale ahí un feto Estamos jugando En Steam En PC En PC Vale Espérate Que le gusta Que le gusta ¿Eh? Cosa Pues se vale No está pagando Mucho El de una hora ¿Eh? Ahora que yo Me he saltado Me he saltado Una Una Holy Car Ahora no quiere Que salga Holy Car Es sinvergüenza ¿Eh? Ahora no quiere Holy Car ¿Eh? No se quiere Sertar a mi lado Y me da Más Más rollo Pues Compórtate bien Hay que Hay que ser Colega No por su Apariencia Vaya a ser Más rollo Hombre Coño Es Es tu compañero Es que ese Compañero Hombre Venga Ahora en el Spindown Mira como Os lo sabéis ¿Eh? Con el Spindown Sinvergüenza Mira como Sabéis lo del Spindown No lo ha matado No lo ha matado No lo ha matado ¿Qué es lo que se pone a ver? No lo ha matado Si es lo que se pone a ver ¡Quince! ¡Quince! trece ¡Oh bien! ¡No sale ítem bueno, eh! ¡Ohhh! ¡Oh bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!